Para charlar con el profe Esteban Jiménez, el hombre que más ha aportado en las últimas décadas a la difusión del buen decir, del idioma castellano en los medios de comunicación. Un maestro que enseña, enseña a sus alumnos y a los productores. Enseña también y nos acompaña también cuando hacemos nuestras clases con nuestros alumnos que algunos de ellos están escuchando en el Instituto Universitario de River Plate. Cada tanto lo molesto al profe Jiménez, le digo, nos acompañás en una clase así. Hablamos de algunas expresiones que usamos mal los periodistas y bueno, que podemos corregir. Y hizo cara de que, uff, tantas. Y las que habré dicho en este rato y él estará escuchando y diciéndome, vos el primero. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Mucho, Alejandra, ¿cómo les va? Muy bien. Estamos como en examen, ¿sí? Así que esperamos no comernos las heces, decir el tiempo correcto, no decir ambos dos. Bueno, vos sabés que un poco, además de que fue el día del libro, del idioma, todo lo que se celebró esta semana, que estamos en la inauguración de la Feria del Libro en Buenos Aires. También esto que pasó esta mañana, ¿no? Esto que comentaba yo en mi editorial, el episodio de TN, este video, del videograf, que apareció una palabra inconveniente, que casi la conductora la dice, pero se frenó a tiempo. Me inspiró un poco a decir, bueno, vamos a hablar de muchas cosas que suceden con el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se dan los cambios en el lenguaje en general? ¿Cómo es el proceso, Esteban? Bueno, los cambios se dan, básicamente, lo que importa más destacar es que se dan de abajo hacia arriba. La gente cambia las palabras y las expresiones y los dichos por cuestión de comodidad, de hábito, pero nunca se le va a imponer a la gente cómo tiene que decir las cosas. Cuanto mucho la RAE podrá decir, no, no es correcto, por ejemplo, Alejandra recién decía ambos dos, que no vamos a decir, la RAE puede decir, no, es incorrecto a ambos dos. Pero los procesos de los cambios se van dando de una manera natural. Por eso yo estoy en contra de que a mí me impongan decir, nosotros, todo el estique, todo ese invento del lenguaje inclusivo que no tiene nada de práctico. Y si vos me apurás y me decís, pero dígame, ¿cuáles son los cambios que ha habido? Pues yo no noto ningún cambio. Sí, hay cambios. No, no notamos, a lo mejor porque no nos detenemos, pero hay cambios. A ver, claro, vos escuchás que la gente cuando habla dice, esta ciudad tiene la virtud, ¿eh? No, nadie, las D finales, en palabras terminas en D precisamente. Y a vos se te caen los anillos porque alguien diga, che, la verdad en esta ciudad, no. Si vos mismo lo hablás así. Claro. Sí, sí, sí. Otra. Vos decís, verdad, otra. Vos decís, por ejemplo, estoy con bronca. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Te dice alguien. Mal, mal. Me peleé con mi hijo, me peleé con mi señora, me peleé con el jefe. No, vos decís, me peleé, me peleé, me peleé. Y alguien te va a corregir porque vos decís, digas, me peleé en vez de me peleé. En el lenguaje escrito es otra cosa, ¿eh? Claro, lo que es. Escritura se mantiene la formalidad por siempre. Pero los cambios en la oralidad se dan y nadie dijo, a partir de mañana no se dice más peleé, se dice peleé. No, se van, se van dando. Que el día de mañana alguien diga, o la academia misma proponga, bueno, la forma vulgar pelié se difundió tanto, no sé. No está en mí adivinar eso. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente en adaptarse la academia a esos cambios? ¿Cuánto tiempo los acepta? Años. Años. Años, porque vos fijate que en castellano, en latín, se decía una expresión, ac, ora, que quería decir en este momento. Ac, ora. Ahora, en el siglo XII, en la época del Cid Campeador, si vos lees el Cid, tenés que leer a la izquierda las páginas del original y a la derecha la traducción al castellano propio, porque era una mezcla. En esa época se decía agora, agora. Nosotros como decimos hoy en día. Ahora. Y yo, yo que no sé si voy a estar, no creo que esté entre unos años, de muchos años, me animo a decir que el día de mañana terminaremos diciendo, ara. Ay, profesor, ¿cómo vamos a decir ara en lugar de ahora? Y vos nunca dijiste, dale, anda, que ahora te llamo. Vos no marcás el dictongo de ahora. No te esmerás por decir, ahora te llamo. No, vos decís, ara te llamo, ara vas a ver. Bueno, el día de mañana, no lo digo que esté impropuesto todavía. Pero con esto les quiero demostrar cómo son los procesos de cambio de la lengua. Se van imponiendo de esa manera y bueno, y un día están. O la otra que me hacen, la otra pregunta que me hacen es, el lenguaje de los jóvenes, los adolescentes. Yo tengo ochenta años. Se imaginan desde mis quince, cuántos lenguajes adolescentes sí pasar y algunas palabras quedan por ahí, queda una cada tanto y la mayoría muere. Porque después vienen otros adolescentes más modernos que traen otras palabras. Y hay que combatir eso, no, eso es jerga propia de los adolescentes que lo usan para entenderse. Así como las primeras palabras lunfardas nacieron en la cárcel, utilizada por los detenidos para que el carcelero no se diera cuenta de que estaba hablando. Isa, de querusa, todas esas palabras. El chico y el adolescente también inventa palabras para que entenderse entre ellos. Pero después cuando él mismo va, eso se cura con el tiempo, se cura con los años. En un par de años ese chico ya es un joven y se expresa en una lengua formal, sin tanta cosa exclusiva. Ahora, por otra parte me preguntan también, sí. Te quería preguntar, en cuanto a la calidad de la comunicación en los medios, ¿considerás que bajó mucho, demasiado? Sí, terriblemente. Y más en nuestro país. Porque si vos me decís en cualquier país de habla hispana, te digo, bueno, sí, se ha descuidado un poco, en fin. No es igual que hace unos años, pero en nuestro país es terrible. Es el único país de habla hispana donde vos podés decir, joder, cagar, y nadie te pone en el pie, no pasa nada. Bueno, hoy en día, hoy en día, que me diga, si comparte conmigo Alejandra, si hay peor cosa que escuchar a una mujer, a una dama, decir, ¿a vos te chupa un huevo la opinión de, qué es eso? Esa alusión, esa alusión indirecta a lo sexual, ¿no? Por ejemplo, parece que, parece una broma, pero escuchen esta frase. No sé, es una cuestión, discuten a ver quién la tiene más larga. ¡Epa! Estamos hablando de la longitud del pene. Bueno, pero hoy es el día, hoy se puede, porque es el día del pene. Hoy es el día. O la otra, o la otra, o la otra señora que dice, por ejemplo, ay no, yo cuando lo veo así, me la baja. ¿Perdón? ¿Me la baja? No creo que te refieras a la libido. Bueno, todo eso, en nuestro país, es común. Nadie se sombra, lamentablemente, nadie se extraña. O sea, joder, cagar, todas esas cosas, garchar, que ya he escuchado garchar, coger. Ay, profesor. Se cae la concha, dice una consultora, dice por ahí, se cae la concha. Eso, un medio. Esa fue Yanina. Está prohibido, se pone el tip. Acá se olvidaron de poner mi tip ustedes. Sí, no lo tenemos a mano, no lo sabemos cómo hacer. Escuchame. Y bueno, hoy fue una broma, un chiste interno, ¿no? Lo de TN, que compartimos durante el día. Se deslizó, sí. Sí, se deslizó. Ponele, ponele. Ponele que haya sido un chiste, pero... ¿Está mal dicho? ¿Eh? Ponele, ponele. No, se usa el ponele, cuando vos decís, por ejemplo, se le escapó, y alguien dice sí, ponele. Es una forma de decir, bueno, vamos a creer que se le escapó. Dale, ahora le creemos. Bueno, ¿y cotiza mal hablar bien? No, no, no. Fíjate cuando una persona habla bien, un periodista, un pensador, qué sé yo. Hay algunas personas que yo las escucho hablar y me encanta, me solazo escuchando a esas personas porque... Y tampoco uno quiere terminar escuchando eruditos del idioma, ni exquisitos del buen decir. No se trata de eso. Se trata de ser claro, conciso, utilizando palabras propias del idioma, quizá hay algunas un poquito más elevadas, hay niveles del lenguaje, algunas palabras son más llanas, otras son más elevadas, y hay muy superiores, que ya dirían casi los cultismos, pero eso no conviene utilizarlo, porque si vos estoy hablando con vos y te digo... Sí, porque usted se imagina que uno no puede subsumirse a... Vos me dirían, para, para, no te entienden mis oyentes si vos decís esas palabras. Tratar de ser más llano. Bueno, esa es la idea, pero siempre dentro de un marco. Igual que yo a veces, por ejemplo, hay una cosa que critico severamente, que es el oyente que está sintonizando ahora esta emisora, el famoso don José, el famoso don Doña Rosa, esa persona puede ver como quiere, como se le canta, yo no me meto, ahí habla como le parece, como se entiende con sus iguales. Ahora, si el día de mañana ese don José y esa doña Rosa disponen de un micrófono como ese que tienen ustedes ahí delante, yo ya me veo en la obligación de decirle, no, mire, espere, espere, una cosa es que usted hable en su familia, en su casa, y diga de tal manera, pero esto, esto así no se expresa. Ah, no, una vez me dijo alguien, ah, pero, profe, si vos me entendiste igual cuando yo te dije X, 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 una frase cualquiera, sí, le digo, te entendí igual, a ver, escúchame, escúchame, si le dije yo hasta a mi interlocutor, che, solo te pido que me deas lo que haiga, y le pregunté, ¿me entendiste? Y más bien, claro, bueno, me entendiste, pero es correcto que yo te hable así. Claro. No es cuestión de me entendiste, o la otra que usan algunos, cuando voles, sobre todo alumnos míos, que yo les digo, no, no, se dice así, por ejemplo, no hay una persona en los medios, una, no hay, no, perdón, hay una, hay una sola, Marina Calabro, la única, Marina, es la única que dice en ese interin, porque lo llamaron y en el interin, cuando yo le digo a la gente, no, es interin, es edrújula, ay, suena raro, pero como no te va a sonar raro si nunca la escuchás bien pronunciada, entonces, los profesionales, además los profesionales de cada materia, yo no consigo que haya un médico que diga síndrome, porque él se lo enseñó, y encima que me discuta que se puede decir de dos maneras, no, señor, hay otras palabras que sí tienen dos maneras, síndrome es una sola, o un abogado que diga conyugue, o me de conyugue, o una cocinera, un chef que diga, vamos a preparar los utensilios, ay, una vez en un programa de Canal 13, yo era, era columnista, y una cocinera dijo, preparamos utensilios, termina el bloque, y yo, respetuosamente, y de forma discreta, me acerco y le digo, che, guarda que dijiste, utensilios, y es utensilios, ay, profesor, no me digas que vos hablás con la Eli, claro, no era Eli, era Eli, no, ni esto, no, utensilios es como auxilio, domicilio, se dice utensilios, si fuera con Eli, diríamos todos utensilios, utensilios, claro, el problema es que es con Eli, o bladillo, pero no, bueno, entonces, médico, abogado, este, los políticos, los políticos son terribles, hay cuestiones que no la aprenden, a mí en las entrevistas me piden, el ranking de los errores, viste, la tabla de oposiciones, y yo le digo, sí, la primera, la que no falla nunca, es la primera, en lugar de la primera, esa, la primera, es infalible, la primera, es la primera, y la otra redundancia, puede ser, vuelvo a reiterar, que es común, o hace un tiempo atrás, claro, hace dos años atrás, es una cosa, yo no sé cómo, no sé cómo usted puede escuchar, digo, escucha algo, los medios de comunicación, yo digo, estar en su cabeza, sabiendo todo, estaría como, cómo hace, relajación, acá un oyente, Laura Aguirre, dice, trabajo con niños, y ante sus malas palabras, les digo que tienen que aprender, a reemplazarlas, que tienen que tenerlas a mano, pero veo que los docentes, no les enseñan esto, les chupa, no pueden enseñar las buenas, creen que enseñan las malas, Esteban, nos vamos, abrazo, el reloj, te tiro las agujas, eso es bien, eso es de los adolescentes, de los ochenta, bueno, qué lástima que termina el programa, eso me navaja, no termina, no termina, no termina, pero no, tenemos, tenemos más cosas, bueno, abrazo, Siga la tanda, un abrazo, Carlos, abrazo, me encantó, gracias, profe, gracias, se puede decir profe, si, como no, si, gracias maestro, el profesor Esteban Jiménez, el hombre que dedica, ha dedicado gran parte de sus últimos años, a difundir, el buen decir, eh,